¡Ay, mujer! La gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao Y que estoy amarrado ¡Ay, mujer! Dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venao Y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Estabas llena de chichones No hagas caso esa jugada Son rumores, son rumores Y que un tigre te dio Andando en los callejones No hagas caso esa jugada Son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones No hagas caso esa jugada Son rumores, son rumores Y que de botellas vacías Estaban llenos los cinturones No hagas caso esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me bose en la esquina El venao, el venao Que eso mi vida a mí me mortifica El venao, el venao Y que a mí que abra los ojos No sea bobo y no sea torpe No hagas caso esa jugada Son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao Y que en verdad soy un venao Y no es que ellos lo suponen No hagas caso esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me bose en la esquina El venao, el venao Que eso mi vida a mí me mortifica El venao, el venao El venao, el venao Que cuando fui a Puerto Rico Estaba llena de chillones No hagas caso esa jugada Son rumores, son rumores Y contigo a ti te dio Andando en los callejones No hagas caso esa jugada Son rumores, son rumores Que en mi casa yo llevo faldas Y tú llevas pantalones No hagas caso esa jugada Son rumores, son rumores En verdad soy un penao Y no es que ellos lo suponen Cagatazo, esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me bose en la esquina El venao, el venao Que eso mi vida a mí me mortifica El venao, el venao El venao, el venao El venao, el venao Gracias por ver el video. Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chillones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y contigo a ti te debió andando en los callejones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Que en verdad soy un venado y no es que ellos nos lo suponen. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venado, el venado. Que eso a mí me mortifica. El venado, el venado. Que no me bosee en la esquina. El venado, el venado. Que eso mira a mí me mortifica. El venado, el venado. Eso no está, mujer, oíste. El venado, el venado. Gracias por ver el video. Vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando, vamos cantando. La rica danza canchis, canchis. Mi vecinita me anda diciendo, contigo gordo canchis, canchis. Bailo la danza canchis, canchis, contigo gordo canchis, canchis. Bailo la danza canchis, canchis. Esa chiquilla que a mí me quiere, es esa chiquilla que a mí me quiere. Conmigo quiere canchis, canchis, baila la danza canchis, canchis. Conmigo quiere canchis, canchis, baila la danza canchis, canchis. Esta señora con su marido, esta señora con su marido. Toda la noche es canchis, canchis, baila la danza canchis, canchis. Todas las noches, canchis, canchis Baila la danza, canchis, canchis Mi abuelita con mi abuelito Mi abuelita con mi abuelito Te ves en cuando, canchis, canchis Baila la danza, canchis, canchis Te ves en cuando, canchis, canchis Baila la danza, canchis, canchis Baila la danza, canchis Baila la danza Bueno, recordarle a la gente presente que yo tengo los números acá para que participen en la rifa, que es totalmente gratis El primer premio sería un router inalámbrico El segundo, un teléfono Blackberry 8120 Y el tercero, un paquete de regalías Colby Que incluye un tapete, una jarra y una agenda de resueltos La rifa se estaría haciendo el día de hoy a las 7 de la noche Muy importante, solo mayores de edad Y tiene que estar presente a la hora de estar la rifa para poder retirar su premio Ana, ¿cómo hago yo para participar? ¿Qué es lo que ocupo? Lo que necesitan es venir a retirar el numerito aquí a la tarima principal Es totalmente gratis, se le repite para que puedan retirarlo Ok, entonces, le repito, el número usted lo entrega Y quedo participando en la rifa que se realiza hoy a las 7 Hoy a las 7 Correcto, así, las personas que no han obtenido, que todavía no tienen su número Aquí pueden participar, aquí va la muchacha César, recordarles también en la cocina de la parroquia Tenemos rico picadillo de papa, tamales, mano de piedra, cafecito, agua dulce Sopita de mondongo y arroz blanco para que se dé la vuelta por allá Disfruten familia y coma ricamente, ¿verdad, César? Quiero también recordarles la expo floral Hoy este último día que termina por allá a las 2 de la tarde Hay un taller de elaboración de esculturas con frutas y verduras Así que desde la vuelta 500 colones la entrada Y queda participando en la rifa de un fin de semana para dos personas En el hotel de Playa Marriott Esto en el hotel San Casimiro Así que darse la vuelta por allá Disfrutar en familia y colaborar con la parroquia Así es, Nelson, y también recordarles que a las 3 vamos a tener un taller de decoración floral Esto en el Salón San Casimiro Y también nos ofrecen bonsais, orquídeas, arreglos de todo tipo y variedades Desde Pará, años y mucho más Recordarles a las personas que deben estar presentes a la hora de la rifa esta noche El requisito es estar presente a la hora de realizar la rifa O dárselo a alguien que venga y que esté en ese momento Porque es la única restricción Si no está presente, lamentablemente pues no se hará acreedor al premio Y lógicamente pues tiene que presentar una credencial que lo acredite como tal Claro que sí, don César ¿Alguien más con el numerito? Recuerde que son mayores de 18 años las personas que pueden participar Quiero, César, y también recordarles Bueno, ¿qué es lo que estamos rifando con Colby? Estamos rifando un router inalámbrico Un teléfono BlackBerry 81-120 y un paquete de Colby Bueno, y si usted asiste a la Expo Plural 2013 Usted tiene la oportunidad de quedar participando en un viaje a los sueños Marriott para dos personas Así que 500 colones y pegarse ese viajecito no queda mal para estos tiempos Se relaja y por supuesto disfruta Y por supuesto transmitiendo a través de BelénDigital.net Que es la red social oficial de estos festejos patronales César Ok, vamos Vamos a agradecer nuevamente los patrocinadores oficiales de los festejos 2013 Amanco Hotel Marriott Matadero del Valle Pirro A G Z Cooperativa Dos Pinos Colby Ferretería Belemita Importadora Kigo Pollos Reini También vamos a agradecer a la distribuidora Omar Chacón La Casa de la Cultura Al Glanero Almosi Churrería Saray Y vamos a agradecer también el gentil patrocinio de Bridgestone Firestone Así es que a todos ellos les agradecemos su gentil patrocinio Estamos prácticamente listos para iniciar a las 2 y 30 el turismo Oh Oh Wow Prendete en fuego como un laddell Sacudete el sudor como si fuera un Whiter Que tú eres callejera Street Fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar con una bacteria Pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar La rifa de la olla de teflón, ¿cierto? Número cincuenta y siete Cinco, siete Cinco, siete Número cincuenta y siete Es el número ganador de esta rifa de la Cruz Roja ¡Vámonos! También quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Mazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes el refill Atrévete, tete, salte del closet Destácate, quítate el esmalte Déjate taparte, que nadie baja a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al estarte Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sonor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, eres street fighter Hello, deja el show Súbete la mini falda Hasta la espalda Súbete la, deja el show Más alta Y ahora vamos a bailar por todas las altas Nena, nena, quieres un zippy No importa si eres rapera O eres street fighter Sigue criticando, sigue criticando Yo siempre a un par de mamey En la esquina de mi casa Yo siempre a un par de mamey En la esquina de mi casa Y las muchachas que por ahí me pasaban Todos los días se lo llevaban Y las muchachas que por ahí pasaban Todos los días se lo llevaban Y dice Tienes que comer un poquito de mamey Un poquito de mamey Un poquito de mamey Tienes que comer un poquito de mamey Señoras y señores Y con ustedes El Rey del Mambo Y ahora te falta el 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 mambo El Rey del Mambo Y ahora te falta el mambo Y eso no se lo merece Y hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Estamos listos, don Juan, para que haga la presentación oficial Con nuestro siguiente espectáculo, Ana y Juan en Tarima Muchas gracias César Y continuamos con más de sus festejos patronales Y ahora sí, a lo que venimos Tengo el privilegio de presentarles a un equipo de populismo Con más de dos años de trayectoria Sí, es el equipo de populismo, Los Lobos Que nació en el Liceo de Belén Sus edades son de los 13 a los 16 años Y van a competir en el campeonato nacional, Juan Bueno, y sin más preámbulo Un fuerte aplauso para Los Lobos Belén ¡Gracias! 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 ¿Están buscando algún del público que quiera participar? Si alguien se anima. Por aquí tenemos alguna muchacha que quiera participar. ¿Quién quiere participar? Ahí está el muchacho, claro que sí. Ninguno quiere, ninguno se atreve. Es para que vean ustedes lo complejo que es hacer estas cosas. Es muy difícil realmente. Miren, en cambio la muchacha sí se animó con todo y los anteojos. Vamos hacia arriba, con cuidado. Muy bien. Ahí está. Disfrútelo. Vamos a ver, va el muchacho también. Abajo, con calma. Fifa la fiesta. Fifa la noche. Fifa los DJs. Vamos a ver. Fifa la fiesta. 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 Mírenlo solito. Muy bien. Un aplauso al muchacho. Que se animó. Fifa la fiesta. Y un aplauso a la muchacha que confió en ella. Y un aplauso a la muchacha que confió en ella. Me loca. WTF. ¡Gracias! 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 Miren la animadora Fuerte el aplauso para Ana También que se anima A animar y se anima A estas cosas tan peligrosas Vamos a ver Se le nota la cara de asustado De asustada Miren la animadora Miren la animadora Correcto, gracias por esta Sensacional exhibición Juventud, divino tesoro Esas carillas tan Ok, vamos a darle Despedamos a esta juventud Que se esfuerza por hacer las cosas bonitas Con un aplauso fuerte Que se sienta, que se vea Que la gente hace cosas bonitas Por distinguirse y por ser Belén es siempre un cantón Muy, pero muy deportivo Vamos Juan Muchas gracias César Y continuamos con más De festejos patronales Y si a usted le gustó el full rhythm Y le desea volver a ver Accese a www.belendigital.net Así de fácil usted podrá